Caí de hielo por esa mirada tan linda en tus ojos Tus ojos color de miel, esa noche que te conocí Sí, fue esa linda noche que te encontré, estabas tan linda Cruzada de piernas y me sonreías Tus ojos se cruzaron con los míos, no hacían falta palabras Porque tus lindos ojos se cruzaban con los míos Ya esperaba ese amor que ahora es mío Sabemos que no es casualidad, sino el destino Fue quien te puso en mi camino Sí, fue esa linda noche que te encontré, estabas tan linda Cruzada de piernas y me sonreías Tus ojos se cruzaron con los míos, no hacían falta palabras Porque tus lindos ojos se cruzaban con los míos Ya esperaba ese amor que ahora es mío Sabemos que no es casualidad, sino el destino Fue quien te puso en mi camino